Buenas, partido contra Marturillas en casa, donde salimos victoriasa con un 5-1. Salimos del partido un poquito dormidas, un poquito relajadas. El equipo contra el año nos sorprendió con un gol de fuera del área en los dos minutos. Empezamos perdiendo 0-1. A partir de ahí el equipo cogió toda la rienda del partido, el dominio total del partido y que hemos tenido ocasiones, donde nos fuimos al vestuario con un 4-1 a favor. A partir de aquí, la segunda parte fue ya más relajada, más tranquila, donde metimos un gol solo, entonces finalizó el partido con 5-1. Nada, a seguir trabajando para la próxima semana.